El jaguar o jaguareté es el felino más grande de américa. Inconfundible por su poderoso cuerpo, está adaptado para cazar al acecho y usar la fuerza y la sorpresa. El jaguar se puede encontrar en regiones del norte de Argentina. Su imponente figura y su potencia lo han convertido en una especie de alto valor cultural para el continente americano. Es un depredador temible que caza todo lo que encuentra a su paso. Ahora, el real Betis tendrá su propio jaguar. Y vengo decidido a defender sus 13 barras.